Madre, desde tu teta mi conciencia ha contemplado el mundo con el fresco sabor de un cien pies. Mis cóncavos huesos me hacen ver como los hombres son criados en la codicia, valor que tú me inculcaste, como si tu boca fuera manejada por un poderoso en el vientre del cien pies.